El deporte del microfútbol continúa con la ejecución de las actividades previstas en esta temporada 2018. El equipo femenino que interviene en el evento nacional a nivel profesional, lastimosamente en la tanda de las penas máximas, perdió la acción de seguir con vida en el certamen. Sin embargo, el balance del equipo dirigido por Henry Rosero es muy positivo, teniendo en cuenta todo lo que se luchó y se aportó en esta temporada. Este es juego, pero para mí los penaltis no hacen parte de eso, porque como usted lo explica bien, es una lotería y de todas maneras nos sentimos tranquilos porque se cumplió con ese equipo, el objetivo era preparar y fortalecer el equipo para tener el equipo listo, como dice, para la eliminatoria a Juegos Nacionales, que es en el mes de diciembre. Ahora los esfuerzos se concentrarán en la preparación de los dos quintetos, tanto en la rama masculina y femenina, para los chequeos selectivos a los Juegos Atlético Nacional, los cuales se cumplirán en definitiva en el mes de noviembre. En la femenina, en Popayán y en Buga, en la rama masculina. Sí, el masculino también, hay un aplazamiento porque era a principios de noviembre, pero todavía no sabemos la fecha que queda del masculino. De todas maneras, los objetivos se han cumplido, seguimos actual fortaleciendo y corrigiendo algunos errores que se han cometido para tener los mejores equipos para esta eliminatoria. Se aspira que los dos representativos puedan alcanzar el tan anhelado cupo, teniendo en cuenta de que hace dos Juegos Nacionales, que Nariño no hace presencia en esta modalidad a nivel competitivo.